Ayer temprano en este programa le informamos sobre el incendio en el corralón municipal de Cuautlancingo, ubicado en la colonia Nuevo León. Ayer todavía permaneció adentro una pipa calcinada. El personal que atendió la emergencia logró contener el fuego evitando una desgracia ya que la unidad pudo haber estallado. Y es que el reglamento de gas licuado de petróleo de la Secretaría de Energía especifica que este tipo de vehículos no pueden ser resguardados en corralones. No sabemos por qué estaba este allí, en este corralón, cuando empezó el fuego. Al ser puestas a disposición por cualquier circunstancia, por cualquier delito, deben quedar en estaciones de servicio autorizadas. Así es que después de este incendio, por fortuna, no explotó esta pipa de gas.